Un primero de mayo de libertad, así calificó Raúl al primero de los desfiles obreros después del triunfo revolucionario. El joven comandante del ejército rebelde presidiría aquel primero de mayo de 1959 en La Habana, mientras el líder de la revolución llevaba la voz de Cuba por varios países de América. Sus apenas 29 años habían madurado con el sufrimiento de la patria, el heroísmo del Moncada, la cárcel y el exilio, con la guerra, con el amor y con las enseñanzas de Fidel. 14 horas de desfile acercaron ese día aún más a Raúl y al pueblo. Él sumó a la marcha al que pocos meses atrás era ejército rebelde en las montañas, simiente de las fuerzas armadas revolucionarias. Ese primero de mayo del 59, dijo Raúl al pueblo, o nos unimos y nos enfrentamos a los enemigos de la revolución, o nos dividimos y quedamos a merced de los enemigos. Y preguntó Raúl, ¿qué quieren ustedes, unirse o dividirse? Y el pueblo respondió, unidad. Así ocurrió por más de 60 años, siempre junto al pueblo, en los momentos más felices, en el heroísmo de lo cotidiano, en días duros. Sonriente e inquieto cada primero de mayo al ver la demostración de hijos y nietos y aquellos que en 1959 respondieran a un joven Raúl que evocaba a Martí al preguntar al pueblo, ¿qué quieren ustedes, cubanos, el yugo o la estrella? Y como entonces el pueblo continúe respondiéndole a Raúl, la estrella. ¡Viva Raúl! ¡Viva! Gladys Rubio, sistema informativo de la televisión cubana.